P-P-Primicia Mambo 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 Otro palo DJ Sabroso y media El tiempo de yo me empiezas a sudar Me sigue en el sur de allá El Tiempo no Y sueño de esa confusión El Tiempo no Termina lo que ya empezó El Tiempo no Y sueño de esa confusión El Tiempo no Y sueño de esa confusión El Tiempo no Estamos prohibidos, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo ni captivo ni dinero Me encanta cuando vamos a la Pajama de crucero El Tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Siempre pasión no soy prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido cuando sea Llega no importa donde Se cae de la mente Y con él estarás bien Conmigo te sientes linda Y por eso le eres sin te amo Y sueño de esa confusión El Tiempo no Termina lo que ya empezó El Tiempo no Se cae de la confusión El Tiempo no El Tiempo no Esto es seguro de peligro, de escrasura y de castigo Esto siempre es una perdición Lo que yo pienso lo termino y que ya fuego en el camino Porque ya quiero ir de misión Avance, llamo a la bella, ya saqué la silla Viña acordada viendo como hizo tu piel la maquilla Mi primera dama Cosa del panorama Que que tu papi seguía Yeah Buena sexo, no hay regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Soy tu amigo, no consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vives conmigo cuando sea Llamo a la bella 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 Y la seguimos llamando Electro Mambo Tu sabes quien es El Chamaquito del Trio 5 Oye Chris Dale Mambo Llamo a la bella Mis sueños de esas confusiones Llamo a la bella Termina lo que yo pienso Llamo a la bella Mis sueños de esas confusiones Y queremos no El maravilloso es la No son chino 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 Y seguimos jugando Y seguimos jugando A ser el fiel Igual Y al manes Y al mares Un grito We run this game Dj Sabroso Miss Otro palo